¿Qué es el langostino? Lo que pasa es que son dos maneras de comerse también, de acompañar los langostinos. A nivel del langostino de Viraros, la verdad es que es un langostino que se nota la diferencia un poco climatológica de la zona e incluso en lo que es el sabor es un poquito más dulce, la carne en la textura es un poco más tersa. Entonces la verdad es que nos ha gustado mucho el poder trabajar con estos langostinos y haber estado aquí hoy haciendo estos tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!